A los escuchos, como ustedes vengan. A la maquina, a San Ahacan. ¡A la gente leí! Y a todas las rocas, a la herida. A! ¡Á! ¡¿Quién está tan maldita?! A! A ver ¿dónde está mi tía? Por favor, para hacerla. ¿Por acá? Muro de prudencia, puro bizcocho, carajo. Puro bizcocho tiene triple año, ¿vieron? ¿Qué tal? Con el último centro. ¿Debían a poner el alma de la letra, no? Es que la gente nunca se está poniendo. ¡Lleva y ayúdame! ¡Hola! ¡Mira nada más! ¡Lleva y ayúdame! ¡Lleva y ayúdame! ¡Lleva y ayúdame! ¡Lleva y ayúdame! ¡Cuánto falta, querido! ¡No te preocupes! ¡Ahí te manda, judío! ¡A la uno de ocho! ¡Lleva y ayúdame, por favor! ¡Lleva y ayúdame, señorita! ¡Escuchadoras profesionales! ¡A parte, estrenan! ¡A parte, bueno! ¡A ver! Vamos a comenzar con el video abierto. ¿Qué onda, banda? ¡Ah, por mí, gale! ¡Tres dos, como les gusta! ¡Eh, ustedes estaban en un copio, ¡ah, no, no! ¡Que no estaban chupando! ¡Pichas enfermos de mierda! ¡Ah, no, no! ¡Qué va a decir la empresa cuando vea! ¡No, no, no! ¡Andros, no, y 100% sana! ¡A ver! ¡A ver! ¡No, no, no! ¡Totalmente falso! ¡No, estoy 10%! ¡Ah, ya sé que no! Antes que... Antes que nada son atletas, les merecen el dar su oficio. Y es por ello que están escalando los lugares en los que ahora se encuentran. ¡Y que cuesta un chingo de trabajo! ¡No, no, este cabrón! ¡Como todo se queda a medias de vuelta! ¡Mira! ¡Hasta medio marihuana se queda! ¡No, completa! ¡A ver, ahora sí, vamos a platicar! ¡Lorita, me quedé hasta... ¡Ela Cretadora! ¡Ela Reina de Reinas! ¡Luego de Mancha! ¡A ver, así que no es el que le lo venga, por favor! ¡Mira, Fabi pidió la oportunidad de sexistar por el Reina de Reinas! ¡El licenciado decidió integrar a otras dos más! ¡Que fuimos María Pache y yo! La lucha fue encadenada y realmente estoy, como ya le he dicho, muy, muy, muy emocada. ¿Por qué no te dan conmigo? ¡Ay, qué es lo primero! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Mamacita, yo soy un profesor! ¡Por nada, yo me tengo que ir de a los dos! ¡Por eso, por eso, por eso, por eso! ¡No, no, no, no! ¡Tengo que aclarar algo! Estaba programada María Pache, se presentó Cintia. O sea, déjenme tener... ... Bueno, la cuestión es que... A ver, ¿quién es? ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? ¡Pachata, pachata! ¡Desculpe! No, sí, sí, sí conozco, o sea, sí conozco el pueblo de desarrollo de lo que sucedió. Y el resultado estuvo de paso, o sea, claramente se vio que ese éxito sin corona no hace nada, no puede ganar bien. Y realmente ya había tocado la cuarta esquina, entonces soy una reina sin corona. ¡Verdad! A ver, aquí, lo que necesito... ¿Qué es lo que necesito? 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 Ya ves, ahorita me conviene ser rudo, la neta. ¡Ay, me voy a dar la espalda! No, pues, yo sé que eres una gran luchadora y que tarde que temprano te la vas a... te vas a sacar la espina y... ¡Exactamente! La próxima vez de existar se queda sin caminar. Ya no lo han dicho. Un proceso de corona, ya conozco cómo compra su eco, ya conozco todo lo que hace en el concurso de las luchas para que su... para que su facción salga por el tiempo. Siempre robado, la gente lo sabe. Siempre se roba el resultado y en esta ocasión, pues no hay excepción. ¿Vale? Pero aquí no, ¿no? Sí, 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 sí. Todo llega a su tiempo. Mira, en una de esas, me voy de tu seco y vas a... como le va a... chingada, pero no hay... Esos y... rudos auténticos en los que estamos aquí. ¡Un saludo a Conan, por favor! Ya escuchaste, pinche peluco, que estoy seguro que está viendo este programa, cabrón, ¿eh? Es parte de tu señor Miguel, directora de la banda, la otra rogera, de aquí, el doctor Tandor, del doctor de México. ¡Parte, mi chingo! ¿A dónde se va a Conan? ¿A dónde se va a Conan? Ya la... escuchaste, cabrón. ¡Bueno, ven! ¡Era tan máximo! ¡Barbero, eh! ¿A quién le estás diciendo? ¡Ah! ¡Echo la roja! ¡A ver! Yo creo que te lleven. Vamos por acá con dos de los coches más, por favor. Dinos, esta señorita acaba de hacer su revuelo oficial en la AAA y lo dice ni más ni menos que en la ciudad sede lo que se llevó a cabo la primera función de AAA con la nación. Esto es en el auditorio de los coches allá en el puerto de Veracruz y pues dime, sexy, ¿qué se siente de votar? Y aparte de un de un coso que es tan simbólico, tan representativo de una empresa tan importante a medida mundial como es que se siente. no, pues yo creo que es algo inexplicable, o sea, desde la oportunidad de estar en tele ya incorporó bien a AAA, yo creo que ya desde ahí ya es algo que no tiene explicación, ¿no? Y ahora en un 20 aniversario y en un lugar así es algo que no hay palabras, realmente no hay palabras. Quiero que le tapiques a la banda, el otro lado del ordenador, a los que estamos aquí, a mí, y al dicho el chalete del guapo. Dimos ¿cómo te ganaste el ingreso a la empresa? ¿Te hicieron alguna prueba? ¿Te lo ganaste por méritos? ¿Cómo fue que ingresaste? O ¿cómo te no me digas que fue con la empresa? Yo tenía mucho tiempo. Porque entonces ya de ahí tu calidad ya está en el lugar. Quiero pensar que tú me lo ganaste por propio mérito. Sí, ya tenía tiempo que estaba trabajando con tu clave, ya hemos trabajado con los luchadores, los luchadores, entonces, pues yo creo que se dio la oportunidad, o sea, estuve mucho tiempo en el gimnasio, o sea, enfocándome precisamente para esa oportunidad, o sea, se daba la oportunidad siempre hay que estar preparado. Entonces, bueno, fue el momento indicado. Dijeron, prepárate, se puede ver la oportunidad y eso fue lo que hice y pues se cumplió. Sí, ¿cuánto tiempo tenemos con la empresa general? Dos años. Tienen dos años. Hay luchadores que se pasan, no todo una vida, pero sí, que pasan ocho, nueve, y siempre están esperando la oportunidad en alguna empresa importante, ya sea de México o de cualquier o de cualquier pero hay gente que ha batallado mucho. Tuvo dos años en este negocio y ya te dieron la oportunidad en tu vida. Quisiera saber, no acabo, quisiera saber quién te enseña a luchar, porque es muy importante que la gente no sepa quién te enseña a luchar como para haberte preparado al grado de que así en dos años ya hay eso a una empresa importante y luego con oportunidades en grande, ¿no? A ver, sí, ¿no? Pues puse a entrenar con Platino, luego con Dr. Caronte y la persona que me estuvo juliendo y que fue por esta oportunidad fue el Silver King. Muy bien, muy bien, buenas referencias. Pues Silver King tenemos algunos con los maníacos en lo que respeta al luchador profesional los tres son mil respetos y son presidenciales es muy importante que la gente se preocupa en la escuela al mismo que falle de buena onda mucha suerte ya no estamos tal vez dentro de la misma facción pero es bueno que la lucha libre ya dio oportunidades a charlaces como ustedes porque anteriormente ustedes saben qué difícil era que las luchadoras que la liga también las envieran y luego que hicieran estrellas ¿no? Siempre siempre eran así como que de lleno o de abajo y actualmente ustedes te dan reízo a este deporte felicidades no importa que estemos de otro lado en el espejo pero felicidades darle un aplauso por favor a Sexy Levy vas a estar presente en la próxima cumpleaños yo creo que si Dios quiera ya estaremos y pues ya de por sí la oportunidad de estar en el 20 aniversario de terna de Fremonillo creo que va a ser algo inolvidable magnífico y estoy muy emocionado por eso ya sabemos ya sabes cómo van a ir con ustedes entre venir porque mañana realmente se dan muchas sorpresas y sobre todo cuando son funciones monstruos como esta que se va a presentar y cuando vamos a entrar a un curso como este que estamos de triple A que apenas va a abordar no hemos estado anteriormente en él ya hemos estado muy importantes de aquí en el libro de México pero esto es nuevo para todos los otros no nada más para la gente no mucho libre en una arena nueva y de ese calibre que tiene que tiene que tiene que todo entonces ¿todavía no saben? no hay nada ok espero que lleguemos todos tanto el electo como nosotros los luchadores bien preparados a los encuentros que nos esperen en la segunda y por el coche porque vamos a repudir un aplauso y el chico empieza a ver acá la baby y acá en el cuadro yo no estamos a punto para cuando obtenemos una sorpresa reservada no si eres extrema no pasa la neta claro 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 bueno como tiene que serlo absolutamente por favor a la lucha chayna mira pinche pinche si miras los tiros que se había que esta señorita me cae y me van a que ¿eh? la neta pinche es un chorro la neta de los retos tiene ahora sí que onda cuando o te ves una sorpresa reservada algo que no le quiero visitar la banda pero si efectivamente yo creo que ahorita la única sorpresa que está por venir es que el black shayna se empezará a presentar con los perros del mal nada más chica mira pinche perro tú te sientes estrella conmigo cabrón están escuchándome están bien supongo que sí porque aquí aquí tenemos uno de los principales talentos nuevos talentos femeninos entonces mira tengo triple A tengo facción conan y hasta aquí no puedo terminar me imagino que los están mirando así que ya saben que tengo todos todo encontrarme como encontrarme pero que no estamos hablando de ese pendejo a ver chingada madre quieres que hiciste más esto mira la banda que aquí no porque no van a lastimar este hue que qué planes hay con los pitch perros del mal qué hay con los pitch perros del mal qué hay con los pitch perros del mal ya escuchaste a la banda bueno ya vean qué con los pitch perros del mal calla marihuana pues sí efectivamente ahorita ahorita se está despegando todo el concepto femenil en los perros del mal y pues venga ahorita está la oportunidad con talla que viene de Canadá directamente muchos de ustedes lo habrán visto ya en algunas funciones de triple A acompañando al perro y pues venga la única rival para ella pero yo estoy hablando de ti por eso ahorita ya estoy entrando ¿cómo estuvo el inicio? por favor a mí no ¿por qué no? ¿por qué? porque hay el ciclo bueno va yo creo que es muy importante tanto la oportunidad tanto la oportunidad como lo mencioné hace un momento la oportunidad que tienes tú en estos momentos la oportunidad que tienes tú porque también independiente de los quereres que tenga yo con el perro o con cualquiera o con una etcétera o que pertenezca a México ya no importa pero son empresas de lucha libre y que están abriendo las puertas al talento al talento feminino como lo son ustedes y que no y que no desentonen o sea conozco tu trabajo lo revisto y respetos no es la lucha clásica que uno practica pero hay respetos al igual que conozco el tuyo al igual que conozco el tuyo y son tres talentos tres talentos muy valiosos que pues están engalanando este deporte en tu planeta felicidades felicidades a los Pinch Perro pero bueno felicidades felicidades por esta adquisición y pues no le piden a esta esta contratación a la contratación de Filtra y pues ya arañamos ya arañamos el reina de reina así que estoy segura para la próxima Dorita lo va a dar salió bueno eso es todo mi niña que cada madre es es un alasajo un placer ¿le te va a dar un hombre? obvio ¿chivo? sí dejate ver el grito el grito claro que sí es que ya viene bien grito el palito ok muchas gracias mi niña en serio los ojos solo yo muchas gracias por acompañarme no vale gracias 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 compañeras gracias yo algo más que le quieras dedicar te rogó el triunfo no nada nada más que las cosas tarde o temprano se pagan y triple A va a regresar al mando de quien debe de estar ¿no? gracias gracias disfruta los últimos días de tu campeonato porque el reina de reina va a ser mío un aplauso por favor a todos mis cochos gracias que un buen día ya puede desgalanar este reporte y créanme antes para las damas fue muy difícil muy difícil siquiera siquiera así de todo más más este para que las dejaran este para que las dejaran siquiera hacer el examen para obtener su licencia de luchadora tenía que pasar años y no les estoy hablando de de dos tres años ¿no? no hubiera trescientos o siete años entrenando ¿ok? la parte de que tenía que recorrer una serie de dificultades que afortunadamente ya no existen al día de hoy porque todos este deporte este oficio al igual que lo es el rock porque en el rock también las mujeres ya trascienden no como antes era muy difícil aquí en México al menos no no es tan fácil que se le reconozca el talento que se le reconozca